qué tal vanitas como están bienvenidos una vez más al canal hoy tenemos los mejores mazos con arquero mágico sí señores porque porque es una de las tres cartas potenciadas de este mes de febrero sin más como siempre muchas gracias a todos por el apoyo un saludito a toda esa gente que siempre está comentando dando sus buenas vibras y si quiere aparecer acá en vídeo deja tu buen mensaje buen mensajito ahí en los comentarios vamos a pasar por cierto me acaba de dar cuenta que tiene una nueva imagen el arquero mágico nada mal está bastante lindo así como todo poderoso como todo místico pero bueno vamos a pasar acá con el primer mazo si es mazo con reina arquera si no tienes la reina arquera puedes poner una bruja madre o mago eléctrico tenemos acá también obviamente el rey de este episodio de este vídeo de clase real y es el arquero mágico con ariete batalla los barbies y los barbies y lo tenemos bandida fantasma real la furia y espíritu sanador un mazo de bridge pan donde hay que meter toda la presión y destruir literalmente al rival vamos a encontrar el pan a veo contra el pan a veo que vamos a ver cómo nos va miren esto es muy importante si tiene fantasmas real empieza chamo empieza porque porque vamos a obligar al rival a sacar algo más perfecto bien acá yo creo que con un arquero mágico defendemos bastante bien ahorita él lanza una bola de fuego ya listo echado pobrecito mercro mágico ok mira vamos a ir con calma y yo creo que si lanzó unos valores de élite un poquito pegado hacia acá bien y de paso hacemos daño la torre perfecto maravilloso hermoso magnífico metemos nosotros una furia si no lo logramos curar ese quería curar ese bárbaro de élite y mira el daño que hacemos qué bueno el arquero mágico qué bueno ha salido la verdad magnífico como dependemos de verdugo miren con la bandida lo defendemos bastante bien sin que reciba daño al principio y está acá todo perfecto todo magnífico todo hermoso tranquilito de resto como siempre presionando más o de bridge van más o de meter presión muchachos de agarrar y estar presionado ya que siendo que está un poquito alto el volumen del juego pero hay un poquito lo bajé por si acaso mira ponemos a cada ariete de batalla y lanzamos espíritus sanadores tiene un cañoncito le podemos poner estar que no más de boca y bien ni tan mal y también normal porque bueno perfecto y le dimos a la requerita importante bandida para defender el primer golpe de todo perfecto hermoso maravilloso y bueno ahí no les he usado la reina arquera porque porque la reina arquera es más que todo para defender si por ejemplo el pana nos lanzó un globo un gigante nos ayuda muchísimo a defender ese tipo de cosas lanzamos fantasmitas por acá ok bueno nos va a hacer daño por ejemplo acá en este caso que no tengo algo más con lo que ciclar si sería bueno una reina arquera pero más que todo para defender aquí una vez con eso vamos a defender tranquilita como un visita sin visibilidad tardó mucho o poco bastante nosotros metemos esto por acá metemos esto que si volvemos con esto acá para poder ir haciendo el daño no fue tan bueno eso la verdad no fue tan bueno ponemos este acá y este pana con un mazo para random que tiene demasiado random y la verdad me molesta me recuerda un mazo al mazo de un para mío de nam que era un mazo de globo muy parecido a lo que este brother está sacando la verdad rarísimo el mazo igual rarísimo ponemos un ariete batalla desde atrás y mira casualmente tiene globo ok esto si no me lo esperaba esto si no lo esperaba ok ok eso estuvo raro si tiene que raro what the fuck nann tienen tu mazo increíble nann sin este vídeo increíble alguien está usando tu mazo de literales y el mazo de nann pero con torre bombardera what the fuck voy a atacar por este lado para ir defendiendo porque la verdad me preocupa el globo más que todo y lanzó unos bárbaros de élite ojito ojito con eso ojito con eso lo va a tener que gastar eso es esa es la idea esa es la idea mira yo pongo el arquero mágico por acá y pongo la bandida aquí y reina arquera por favor no tengas hielo ni nada por el estilo solo solo te pido eso no tengas hielo ni eso bien ok porque ee ok invisibilidad toki 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 tenemos problemas señores ojo que tenemos muchos muchos problemas la verdad y la bandida ponemos esto para acá porque él se acaba de gastar el bridge para aquí cambiando de línea nosotros rápidamente pero hoy mira bueno eso es importante porque sacar gastar los guardias mira esa velocidad perfecto mira papi mira se te olvidó algo muy importante los bárbaros de él y de los populares barbies y esos torres perfecto qué buena partida se me complicó un poco pero se terminó ganando venimos con el segundo más o un mazo muy interesante también con monjes y arqueo mágico y leñador que no tienes al monje puedes utilizar tranquilamente una bandida o un fantasma real los dos van muy bien yo elegiría el fantasma real o también si quieres ser un poco más defensivo la valkiria pero bueno tenemos monta carneros este otro bridge fan diferente con hechizos fuertes la verdad necesario pero un beach va muy interesante porque de paso tenemos algo muy muy bueno como el monje que nos ayuda más que todo en la parte defensiva y también la monta carneros que aunque no lo crean ayuda con ese lacito que ya tiene con esa ahorita no me acuerdo el nombre de eso pero te ayuda a defender y además de dragón infernal para matar cualquier gigante cosa huesito que puede llegar a molestar mucho los bandecitos barril de bárbaros y bueno el rey de este vídeo el arquero mágico y venimos contra el pan a cheezy contra el pana y así yo sí ya sé 777 vamos a ver con el tibrio de herr mira a empezar ahorita si está un poquito más complicado bueno gracias si no tuve que quemar mucho el exil y como el barril de bárbaros tranquilo por lo que tiene un lo que eso puede ser un problema porque no tenemos nada tipo tipo sab mago eléctrico si llega a tener un acto una torre infierno de paso tiene el tronquito ahí que defiende muy bien pero eso pegó no me desagrada ponemos un dragón infernal no creo que me traiga algo así como un gigante ni nada por el estilo sería muy raro sería un mazo rarísimo yo meto un leñador y meto arquero mágico así es un ataque muy arriesgado estoy presionando mucho pero salió muy bien no salió bien salió lo siguiente bien no perfecto maravilloso mira ese dragón infernal que se mira el arquero mágico desde atrás pegando y termina tumbando la torre no lanzamos bola de fuego ya literalmente empezamos maravilloso hay mucha gente que le molesta el log vey mira cómo le estamos dando así tiqui tiqui taca tiqui a este log vey papá que ni tuve que usar el monje él se gastó ahora que recuerdo ahorita se gastó el cañoncito era perfecto si yo creo que se termina pegando de y sabroso que pega vamos a los niños vamos a ver pero más un poquito con eso se defiende maravilloso más lindo y miren algo que hay que siempre saber usar el arquero mágico acá el arquero mágico por ejemplo yo lo pongo a qué buen predica que me acaba de hacer pero igual nosotros ok qué buen predica que y me salió mal todo lo que quise hacer me salió mal exactamente igual ya le lanzó una bola de pollo se está tumbado pero muy bien por el pan a chasis así que en alberga metemos acá le puedo haber metido una un dragón infernal pero mira ahí tiqui activa movilidad por favor activa la habilidad ya chambo para que termina tumbas a torre por favor gracias la herencia metemos esto por aquí metemos esto por acá metemos esto por aquí ross perfecto mira su pija torre perfecto perfecto maravilloso tan aquí creo que este brother y activa antes le daban el tronco eso hubiese sido magnífico tenemos esto por aquí el arquero mágico se le gana eso y ponemos esto por acá pero aquí tranquilito e hicimos mucho daño por el lado izquierdo ojo pero ya terminamos ganando la partida se me complicó en ese momento que quise hacerme el canchero con el arquero mágico pero terminamos ganando por último un mazo que se le gusta a muchos por ahí está un tal mister que yo sé que le encanta este mazo y este masito de arquero mágico minero con rompe muros y acá en vez de larry duendes con lanza porque porque los duendes con lanza van a ser muy importantes para defender algún masito de ese hueso y la fénix que aunque fue enerfiada estoy muy seguro que más de uno la va a estar usando por ahí entonces tener dos unidades que el final no está nada mal no tenemos la torre bombardera que nos va a ayudar muchísimo con este mazo va de manera increíble luego tornado y tronco como hechizos para este más venimos contra el pana giovanni giovanni vamos a ver cómo no va a encontrar para ayudar a mí siempre me gusta empezar con rompemuros separados y bueno acá el señor se gastó un fantasma real y nosotros bueno se gastó de paso un mago eléctrico puede llegar a ser lo que yo creo que es y más seguro que si un pk bridge para un pk ariete como es popularmente conocido estoy casi seguro que sí debe ser así un arquero mágico acá para ir haciendo el daño y por favor dime que él también lanzó un arquero mágico nosotros con el tronco eliminamos todo eso y la verdad no está mal pero acá nosotros vamos a tener el peor el peor la peor torre bombardera de la historia muchachos yo la puse ahí para que ustedes se dieran cuenta los errores que pueden llegar a cometer poniendo la torre bombardera cuando el ariete viene así la otra unidad que la está acompañando puede empujarla hacia el otro lado y evitar que puedas defenderla ya espero que lo hayan aprendido cosas que pasan y la madre vamos a ver esto va a estar complicado este brother no sé si tiene el de bola de fuego o el de veneno esto ya sí y ok ok bueno así demasiado daño pero bueno colocar el arquero mágico del otro lado evitó que me hiciera daño a la torre que ya está bastante golpeada no y complica y los señores es complicado y como hacemos acá ok torre bombardera ahí sí ya se debía tranquilamente se debía de ahí no hay problema porque no hay otra unidad el problema es el problema es como atacó yo ok bien lanzó un arquero más de una arquero una valquiria hasta la izquierda pongo esto por aquí pongo esto por acá ok toque valquiria acá bien perfecto ok ok valquiria por favor dime que bueno el de mi tornado hoy no estoy muy bien no con defendiendo los arietes ok eh señoras y señores tenemos el siguiente problema ok 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 bien por ahora por ahora la torre bombardera está defendiendo como puede eh por favor dime que ok bien bueno ahí ya el ariete también se iba de nuevo ¿me puedo poner esto acá? ok eso no estuvo bien uy le está dando el arquero mágico perfecto maravilloso hermoso magnífico eh ok bueno o sea no es la mejor eh ok voy a poner un arquero mágico acá simplemente por cuestiones técnicas tácticas y hacer un predil nooo por qué por qué supercell por qué por qué por qué por qué por qué ok bien uff perfecto buena defensa buena defensa que nos marcamos ahí eh troncito valquiria acá eso es que buena valquiria que buena valquiria y eeeh eeeh tukity ok bien que buen arquero mágico por dios que buen arquero mágico por dios que buena miren lo importante es que es lanzar un buen arquero mágico eeeh esto acá ok ok ni se quiere el uso los rompemuros ahora que me voy a contar ok em ok esto aquí una valquiria acá perfecta hermosa uy vamos ok minerito aquí importante el minero importante uy hey 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 tornado tuki eso es hacemos el daño por favor dime que eso es maravilloso eso es maravillosito mira ahí a la explosión perfecto bien ahí se da perfecto ponemos esta torre bombardera acá que no es la mejor ahora que lo pienso eh ok bien no importa pégale ahí pégale ahí pero no le pegan a más nada perfecto hermoso ponemos esto por acá y torre bombardera uff que parrera que remontada que remontada y que bueno el arquero mágico que lancé y con el tornado ariete y todo uff así se juega exceptuando el primer tiempo panitas partida de infarto esa última pero tres partidas a nada la verdad lleva una racha de victorias bastante grande con otros mazos también de lanzafuegos no se olviden que tenemos los mejores mazos de lanzafuegos ya disponibles acá en el canal la verdad subiendo ahí tranquilito apenas son que tengo dos días estamos a 7 febrero que estoy grabando este video apenas 1 o 2 días de temporada y ya estamos bien combatientes 3 la idea es como siempre como todas las temporadas llegar ahí a campeones definitivos y llegar lo más alto en las medallas aquí les dejo los tres mejores mazos con arquero mágico que la verdad están muy buenos y aprovechando que está potenciado utilicen ahí al arquero mágico y recuerden que también vamos a tener el desafío este del arquero supermágico con ese emote lindo bello y hermoso sin más espero que les haya gustado el video recuerden pueden suscribirse activar la campanita dejar su buen like los espero más tarde en mi canal de twitch ahí en directo el link lo tienen en la descripción y también los espero en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!